¡Cuba! ¡Se ha convertido en una moda! Hola amigos teleluqueños y bienvenidos a la capital del videoclip cubano. Así es amigos, bienvenidos a este encuentro con lo mejor del videoclip de nuestro país. Claro que sí, estamos viviendo el año 19 de Lucas. Ah no, espérate, no estamos en Lucas, estamos en Mi Habana TV. ¿Ah no? Sí, estamos tomando por dentro junto al equipo de Mi Habana, cómo se vivió intensamente en el chévere del Club Almendares, la edición 19 de la gala de nominados Premios Lucas 2016. Así que no se lo pierdan. Así es, porque el equipo de Mi Habana TV estuvo aquí y seguro que les muestra todo lo que pasó en esta gala de nominados, donde se ofrecieron las nominaciones de las diferentes categorías y especialidades de este año, de los Premios Lucas 2016. ¡Lo vemos! Esto es una fecha que es de fiesta para los museos cubanos, fiesta para los realizadores cubanos. Estoy contento con dos videos que tenemos, uno con un featuring con Rochi, el cual es un video dedicado a los derechos de las mujeres no ser violentadas que hicimos con Naciones Unidas. Aquí están los artistas. Gracias para el equipo, gracias a Lucas y felicidades a todos los artistas de estar los privados. He participado muchísimo en los Lucas, pero hoy por primera vez estoy nominado con el video Me gustas tú, que viene del excelentísimo director Manolito Ortega. Estoy muy feliz con este video, ha funcionado muchísimo en toda Cuba. Yo sé que hay muy buenos videos, muy buenos realizadores. Tengo mucha confianza en este video de Manolito Ortega. Estoy listo para recibir la buena noticia. Así que Wilkampa le está saludando desde aquí, de los Premios Lucas. Super contento de estar acá de nuevo, con ahí unos videos. Gracias Cruzata por haber inventado esto y a todo su equipo. Lucas es un proyecto cultural, un proyecto que reconoce la labor de músicos y de realizadores y como decíamos al inicio de esta gala, denominados que ha vivido por varias generaciones de músicos, de artistas de nuestro país que vienen aquí para ofrecer su trabajo al público. Pero Lucas es también la plataforma donde se reconoce el trabajo en diferentes especialidades que trabajan dentro de un clip, coreografía, vestuario, dirección de arte, la dirección general del clip. Y también, por supuesto, no se olvida al público que puede estar presente en el video más popular del año. Lucas es un proyecto cultural, ya lo decía al inicio, es además la capital del videoclip cubano. Ya se ha filtrado algo, como siempre ocurre. Como siempre hay cosas que no son justas. A algunos de mis videos les ha ido mejor que a otros. Y no precisamente diferenciándose entre ellos en la calidad, sino también ha influido en la suerte o haber sido incluido o no en determinada categoría musical. Así son las reglas de Lucas. Cada premio tiene sus bases y bueno. Yo soy un realizador que ha trabajado casi siempre con León y Torres y lo he acompañado en su carrera todo el tiempo. Hemos tenido una trayectoria que todos ustedes conocen y casi siempre me quedo un poco inconforme con este proceso de nominaciones y premios y todo lo demás. Siempre agradeciendo la atención que todo el público pone en los elogios que nos hacen cotidianamente. Tengo la alegría de haber recibido todo esto. Van a ver. Y bueno, por supuesto, agradecer también a los artistas que han confiado en el trabajo mío y de mi equipo. Gracias a Mi Habana TV por la oportunidad de darme a conocer estas nominaciones. Aquí está mi mamá, que bueno, que también está contenta, ¿no? ¿Estás contenta? Bastante caro que me cuesta esto. Y entonces, bueno, gracias a todos y saludos. Me da mucha alegría ver tantos jóvenes realizadores. Yo me siento un poco como Tina Turner ya, con tantos años haciendo clip. Es un placer tener otra nominación de la mano del maestro Leira y de mi hermano y maestro también, Isabel Delgado. Gracias por la invitación. Estamos en esta gala de premiaciones, no, de nominaciones de los Lucas y me siento muy honrado de haber sido invitado. A ver si me alzo como un premio. ¿Quién quita, no? Agradezco mucho a mi empresa psicográfica Musicuba y Alegren, por supuesto, con este disco. Y en eso ando, en grabación. Y este atuendo tiene que ver con la importación de árido que estoy ahora trayendo del miedo oriente. Por joder. Nos vemos. A la guapa. Alegren, por supuesto, con este disco. Producción escasazos. Dicen que somos los más rápidos. Dicen que somos los mejores. Dicen que somos económicos. No se deje llevar por lo que dice. Compruebelo usted mismo. Pasazos. La publicidad que necesita. SMS cubano. Rápido, eficiente, seguro. Ofrecemos SMS gratis a Cuba, SMS publicitarios y recarga de móviles. Con nosotros puedes promocionar eventos, fiestas y negocios. SMS cubano. Rápido, eficiente, seguro. En mi Habana TV no nos cansamos de decir que Cuba está de moda. Sobre todo ahora, después de tantas visitas importantes que han llegado. Cuba se ha convertido en una moda. Es Amelia Martínez Salazar. Desde sus inicios. Si le digo esto, quizás no le aporte mucho. Hola, soy Guilla Rivero. Te presento... Hola, yo soy Máje y esta noche estoy presentando mi primer CD aquí en el Baraché. Buenas noches. Mi primera vez en concierto y también el lanzamiento de mi primer videoclip es dirigido por José Rojas. Empecé con Raúl Paz, después estuve sola y luego me moví a Julia Banasey. Estuve como seis meses en Julia Banasey hasta que me decidí a hacer mi disco sola. Siempre termino en tu habitación. Realmente estoy haciendo pop. También haré una balada que se llama Tengo Miedo, que es una canción que hizo DJ Juni. Acabamos de firmar recientemente con una disquera que se llama Inner Cat. Y estaré precisamente promoviendo mi disco por toda América Latina. En Estados Unidos nos vamos pronto. Hola, soy mi gente. Por aquí Moreno Chamberlain, traiéndole mi tercer álbum en solitario, llamado Caliente. Este álbum producido por Nando Pro, DJ Juni, Doctor Bellido, Tranquilama Letal. Con este álbum he querido darle un poquito más de diversidad a mi música, retomando un poquito las cosas de Cuba también, ya que he estado haciendo mi carrera básicamente fuera de Cuba. Unos ritmos como el mumbatón, el electrolatino, el reggaetón, el merengue. El disco tiene diez temas, incluido un intro. Algo nuevo, ¿no? Nunca había incluido un intro en ninguno de mis dos discos anteriores. Pero más bien es un disco bailable, un disco para la gente de la disco, para los que tienen los carros, para la calle, para todas las farándulas. Todo esto bajo la producción de mi manager y mi esposa al mismo tiempo, Janice Martínez, al cual le mando un beso muy grande, porque ella también forma parte de todo esto que ha estado pasando. Estoy muy contento, espero que les guste, caliente, Moreno Chemble. Dale que ya la rumba está caliente, caliente, dale que ya la rumba está caliente, con las manos para arriba a toda mi gente, que la fiesta se formó, el party se reventó. Gracias, mi Habana te ve, you know. Hace tiempo que yo estoy pa' salir contigo, Hace tiempo que yo estoy pa' darte un besito, Pero tú me haces no, y no eres mi piropito. Mi party al dar la estrella. El acompañado de mi party están los amos. Esta es una fiesta original y única, no dudes en llamar a baby party. Ya se me ha quedado muy extraño, una fiesta de baby party. Oh, ah. ¿Casas cubanas, dígame? ¿Casas cubanas, dígame? Bueno, nos cansamos de decir que Cuba está de moda. Sobre todo ahora, después de tantas visitas importantes que han llegado. Cuba se ha convertido en una boda. Mi nombre es Amelia Martínez Salazar. Desde sus inicios. Si le digo esto, quizás no le aporte mucho. Hola, soy Guille Rivero. Te presento... Bueno, para mí Lucas ha sido todo un desafío desde el punto de vista de la disciplina de la locución, pero también de integrar otras habilidades, el arte de hacer una entrevista, el arte de estudiar muchísimo sobre los derroteros, los caminos, las singularidades del videoclip como formato y la historia del videoclip en Cuba. Y también ha habido que incluir un poquitico de actuación, un poquitico de chistes, de esa actividad teatral que a veces uno como locutor no tiene. Esa formación, por supuesto, no es la que tenemos. Que a ti lo que te duele, tú tienes picazón conmigo. Yai, yai, yai. A ti lo que te duele, que ya no te hago caso, que ya no te miro. A ti lo que te duele, que hay alguien en mi cama quitándome el frío. Pues sí, mi gente, estamos acá en la gala de nominaciones de Lucas. Estamos súper contentos con lo que ha pasado con el video A ti lo que te duele este año. Tenemos, no sé, la esperanza de estar nominados en alguna categoría, esperemos que así sea. Pero si no lo es, pues igual de contentos estamos porque nos ha dado muchísimas alegrías este tema este año. Tanto a Adriano como a mí. Gracias al público, gracias a Dios por la oportunidad, gracias a Lucas, gracias a Osmani por el tremendo tema. Y gracias a este equipo maravilloso que nos apoyó muchísimo en todo. Los artistas a veces no saben lo difícil que es lograr que su música llegue a la televisión. Pero pienso que sí, que los objetivos se están cumpliendo. Pienso que poco a poco vamos a ir logrando muchas cosas. Jacob Forever, hasta que seque el malecón. Gracias por estas nominaciones. Mejor video urbano, más popular del año. Eso para mí ha sido un loro. Con este video hasta que seque el malecón. Gracias a Yerko por darme este tema y este éxito que ha sido una explosión a nivel internacional. Desde aquí, desde los Lugas. Gracias a Mi Habana TV que cumple un añito. Le agradece mucho Freddy Lund. Queríamos estar principalmente en la parte de la música más popular, que es donde nosotros trabajamos. Y creo que tenemos cuatro o cinco artistas, no estoy muy seguro. Gracias a la Oficina Secreta y a Plane Record por la confianza, que es muy importante. Es que querer y amar no, no es lo mismo, lo sé. Siento que me faltan algunos, pero realmente por las vibraciones de la calle, ¿no? Creo que me falta el Chacal con Palacámara. Sabemos que a veces no todo lo que se quiere se puede, pero de todas maneras agradecemos realmente a la gente de Lucas, a la dirección del programa por habernos invitado a todas estas y tener tantas cosas nominadas. Sin herramientas va a arreglar su maquinaria. Este premio quisiera dedicarlo a la memoria de mi abuelo. Quiero también dedicarlo al abuelo de Chacal, a la abuela de Aguardo. Este video es un video que creo que era necesario y agradezco a Chacal por ponerlo en mis manos. Nada, pienso que es un comienzo también, un comienzo que esta música de calle, esta música que nosotros llamamos urbana, que ha existido siempre, que siempre ha estado en la popularidad de toda la gente, ¿no? De los barrios de Cuba. Se empiezan a insertar de una manera u otra en los medios televisivos. Esta noche está con nosotros. ¡Viva! Vamos peleando un ratico, mi vida y así nos extrañamos, porque el amor nos sabe más rico, cuando nos reconciliamos. Me han hecho una pregunta muy difícil, me han dicho que cómo me siento de continuar un trabajo que comenzó mi mamá. Un compromiso muy grande con Lucas, me siento muy, cómo decir, evaluada, tanto por mi mamá como por mi director Cruzada. Yo nací con Lucas, entonces para mí me siento en familia y súper orgullosa de que me hayan escogido y haber podido continuar. Espero que de la mejor manera y que cada año mejore y seguir aquí en el proyecto Lucas, que fue mis inicios en la televisión y espero que sea toda mi vida, si se puede. Vamos peleando un ratico, pero un ratico nada más, porque yo siento que después que nos agarre el amor, nos queremos más. Gracias, Biabana TV, por estar aquí, porque ustedes también forman parte de esa gama de medios que están renovando lo que es, pudiéramos decir, el audiovisual en nuestro país de una manera diferente. Nos mantenemos en la carrera, la fuerza, créanme, está en la historia. Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que mal acompañado, ahora cojo menos lucha. Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color, voy a seguir siendo Yeko en el inmortal, hasta que se saque el malecón. ¡Vamos! Ah, 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 ah Ahora toma, 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 toma Otra vez, que te dejo con la mano al aire Otra vez, pa' que te lo goces y lo baile otra vez Al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres Ah, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se saque el malecón Pilo Ah, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se saque el malecón